Ya estamos de regreso, gracias por seguir en nuestra sintonía directo 24 y vamos rápidamente con este video que nos da pie para hablar de algo que a todos nos dejó, déjeme usar una palabra dominguera aunque sea lunes, estupefactos, esto pasó el pasado sábado, además de otros asuntos que ya nos compartió el gobernador todavía en funciones. Ya tenemos una segunda visita, acabo de terminar el recorrido, de ver a las cuatro personas que están lesionadas, al parecer tres de ellas van a ser dadas de alta el día de mañana y una va a permanecer en observación. Bueno, nos explicamos la segunda parte del video después de que habla la presidenta Verónica Delgadillo son los avances de construcción del Hospital Civil de Oriente. Va muy rápido, muy bien y pues será un emblema de lo que ha sido la administración, esta que está terminando en materia de salud. Pero antes, compañeros, pues el sábado en la noche, el centro de la ciudad, que generalmente es un espacio de confluencia a donde van miles y miles de personas, de compras, de diversión, de paseo, a relajarse porque hay muchos espacios también de diversión y de repente un loco agarra una camioneta, se mete y llega hasta enfrente de la catedral. Ahí estaba la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, interviniendo de inmediato, atendiendo a 16 personas atropelladas. Por fortuna no hablamos de nadie que haya muerto y entiendo que al momento que estamos nosotros aquí al aire todavía quedan tres hospitalizados. Pero por fortuna no fue tan grave. Cuatro, Jorge. Cuatro. Cuatro hospitalizados. Pues un asunto que nos sorprendió. Yo creo que nadie esperaba eso jamás y nos cuestionamos cómo fue que ocurrió. Y sobre todo pues porque había ahí una movilización de organizaciones pro vida. Pro vida, exactamente. La turba, todos empezaron a dejarsele ir al conductor, a golpear el vehículo porque pensaron que pues había sido un ataque cuando se detuvieron, cuando vieron que adentro estaba un niño. Ahí fue cuando dijeron, a ver, a ver, algo aquí no están bien, ¿no? Porque ya empezaron a romper los vidrios de la camioneta. Fue cuando entonces llegan los papás del niño que venían persiguiendo la camioneta a tratar de separar a la gente que estaba ya hasta moviendo la camioneta, queriéndola volcar y seguirla destrozando para decirles que allá había un tipo que les había robado la camioneta y fue un momento de confusión muy complicado porque estuvo a punto de escaparse ese tipo, ¿no? Entre todo estas cuestiones, ¿no? Creo que pues una situación de estas no la habíamos visto nunca, caray. No. Además es una zona de difícil acceso, o sea, hay volardos, hay vallas de contención. ¿Quién sabe cómo lo hizo el sujeto para escaparse? Porque por muy drogado que estaba, pues supo por dónde darle, supo por dónde meterse y lo demás no sé qué había en su cabeza que empezó a atropellar a toda la gente, ¿no? Cuatro personas todavía, como lo dijo la presidenta de Guadalajara, siguen bajo observación médica, afortunadamente ninguna de esas personas graves de salud, solamente una que trae algunas escoriaciones que desde luego van a tardar en curarse, pero no hay ninguna persona grave y caray, todo esto volcó a hacer tendencia a nivel nacional esto que ocurrió hoy en esta explanada frente a la Catedral de Guadalajara. Bueno, el paseo alcalde, ese punto en particular creo que es como uno de los centros simbólicos del estado de Jalisco, ahí está la sede del poder religioso, las sedes del poder, el paseo alcalde, Guadalajara, pues ciertamente el gobierno tendrá que habilitar algunas medidas para que a ningún otro loco se le pueda ocurrir meter un vehículo por cualquier causa. Y dos apuntes, hay que tener cuidado, creo que no es la primera vez que se roban un vehículo con menores adentro, creo que hasta eso hay que prevenir, porque la delincuencia de verdad que azota de cualquier manera. Y la otra, qué civilidad de la gente que estaba ahí en el centro, si esto hubiera ocurrido en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, yo no creo que la libra, el delincuente, lo hubieran hinchado. Pero ¿sabes qué también, Mario? Las autoridades que estaban ahí reaccionaron a tiempo y el que hayan informado de la situación como esos cortes informativos que la propia alcaldesa hizo, me parecieron oportunos, dio la cara, dijo cuál era la situación y qué se estaba haciendo. Hubo autoridad, porque en otro estado, así estuviera la policía a un metro, no la libran, lo linchan tranquilamente. Ni se hubiera dado la comunicación tan rápida, o digamos la explicación de lo ocurrido, también, porque justo lo que se mencionaba, lo que comenzó rápidamente a encender las redes sociales es que eso se había tratado de una especie de crimen o de atentado de odio con motivos religiosos, y eso también de forma rápida se explicó, a ver, hay una familia, porque además llegaron los padres de este niño que estaba dentro de la camioneta, a la cual le robaron el vehículo, entiendo que fue en el Mercado Corona. Entonces, pues, ¿qué? 200 metros, ¿no? De donde habrían ocurrido. Fue una cosa, pues, se movió rápido y, en efecto, yo no sé, la sospecha justo es que esta persona iba drogada. No sé si ya lo confirmó la fiscalía, pero pareciera que sí, ¿no? Por el cómo ocurrió. Sí, caray, se ven los videos cómo este sujeto cuando roba la camioneta arranca casi con la puerta abierta, o sea, no le dio chance a los papás de bajar al niño, ¿no? Cómo se va conduciendo, un poco trastabillando, cómo se mete entre la gente, queriéndose abrir espacio con el propio vehículo y llega un momento que se desespera y acelera. Pero hay que recalcar también una situación. Era un evento bien organizado que tenía una ambulancia, dos ambulancias más bien, que estaban ahí pendientes por cualquier situación que pudiera ocurrir y ellos muy bien se enfocaron en atender a la gente que estaba lesionada. Hubo una atención inmediata hasta para sacar debajo de la camioneta a una persona que estaba ahí atrapada. Entonces, en reconocimiento para los paramédicos que estuvieron ahí atendiendo, que antes de quitar a toda la gente o ante todo este evento de pánico, actuaron muy rápido para la atención de los lesionados. Y llegaron medios y llegó gente a preguntar, a nadie hacían caso ellos enfocados en atender a los heridos. La verdad, qué buen trabajo. Bueno, pues cambiando de tema, esta semana, el día de mañana, por cierto, ya regresa el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y ya estamos en la parte final, a unas cuantas semanas de que termine su administración. Enrique Alfaro, previamente dio a conocer de algunos avances del Instituto Regional de Cancerología. También dio a conocer, como ya lo decía, Asjonaz, del Hospital Civil de Oriente con algunas imágenes. Hoy, por ejemplo, habló de esos vagones que ya vienen por mar para formar parte de la línea 4. Y mucha atención porque mañana, pues ya se da a conocer la modernización, los trabajos de modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales del ahogado, un proyecto clave en esta administración. Y creo que inicia la recta final. No, pues ya prácticamente cierres aquí y allá, entrega de documentos. Fíjate, Gaby, ya que lo comentas de vuestras, un punto de vista muy personal. Yo creo que la obra que más ha acariciado, que más ha cuidado Enrique Alfaro ha sido la de la línea 4, porque la vienen empujando desde que era alcalde de Tlacomolco. Pero creo que por lo que más se le va a recordar es por el Hospital Civil de Oriente. Creo que con el paso de los años... Y el Instituto de Cancerología. ¿Perdón? Sí, el Instituto de Cancerología. Y el Instituto de Cancerología. Por los temas de salud. Digo, no es que los haga menos, pero como que siempre han estado enfocando la difusión de la línea 4 y sí, sí, es muy importante, a mucha gente le va a beneficiar. Pero yo creo que al final, ya con el paso de los años, va a haber más recuerdos de Enrique Alfaro por las obras de salud. En el interior del Estado también ha habido la inauguración de varios hospitales. O sea, sí, coincido con esa visión también. Estamos en un periodo de transición, evidentemente, entre el gobierno de Enrique Alfaro y el de Pablo Lemus. Cada vez escucharemos menos del gobernador actual y mucho más del gobernador entrante. Y en esta despedida, pues sí, las obras más emblemáticas son las que se van a sacar a relucir. La línea 4, que efectivamente es la cereza del pastel, ¿no? O la joya de la corona. La obra preferida de Enrique Alfaro. Yo creo que va a funcionar bien. Habrá que ver los resultados. No salió en el tiempo en el que se esperaba. Ya tendría que estar funcionando. Pero bueno, en esas obras el tiempo nunca alcanza. Yo destacaría mucho también lo del río Santiago y la Cuenca del Ahogado. Son esas obras que no se ven, no quedan muy claras cómo funcionan. Pero sí se ha invertido mucho a lo largo de los últimos años en el saneamiento de uno de los ríos más contaminados del mundo. Y todo lo que se ha hecho ni siquiera sirve como para que se note. Pero tiene que empezar a hacer por algún lado. Hay muchas versiones de que Claudia Sheinbaum también entraría al quite en ese tema. Pero bueno, insisto. Son literal las últimas horas de Enrique Alfaro como gobernador. Y seguramente ahora que ya regresó de una especie de descanso, le va a echar muchas ganas para que luzcan mucho. Y yo creo que la gente le agradecerá en la medida de lo posible todo lo que se hizo en este sexenio. La línea 4 se va a medir con más de 100 mil viajes al día, pero a lo mejor termina siendo algo más apropiado para Movimiento Ciudadano, para los naranjas en Tlaxoomulco. Creo que mi macro periférico termina siendo por mucho el gran proyecto de movilidad en este sexenio. Porque son más de 300 mil viajes al día. Ni siquiera las tres líneas del tren ligero le andan compitiendo. De ese tamaño, ese mi macro periférico o peribus, como le dicen muchos. Pero bueno, aterrizando un poquito al trabajo que están haciendo también los alcaldes y alcaldesas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, lo he platicado con algunos compañeros periodistas. Creo que tienen tres meses para despuntar en lo que llega Pablo Lemus. Porque llegando Pablo Lemus los reflectores se van a ir para allá. Entonces, mientras tanto, vemos, no sé si ustedes lo perciben, pero hay como una carrera parejera entre Guadalajara y Tlaxoomulco para ver quién hace mejores obras de mayor impacto. Y Zapopan, ¿no? Y Zapopan está trabaje y trabaje. Y uno es bien mal pensado. Creo que por allí puede estar la disputa de Movimiento Ciudadano en el 2030, aunque hay la intermedia todavía. Pero no le pierda usted ojo a Verónica, a Quirino. No creo que Fran Yek quiera la gubernatura, pero también échale un ojo por ahí a Priscila Franco. Creo que son personajes que van a dar mucho de qué hablar. Te quieren ir construyendo algo. Pero a ver, bueno, tú lo dices de parte del partido hoy en el poder a nivel local. Si hablamos de lo que está ocurriendo con la llamada oposición morena y aliados, que bueno, básicamente es morena ya en este momento con los aliados. No más hay uno, ¿eh? Nada más. No más hay uno en la oposición. Que viene con todo por Guadalajara. ¿Con posibilidad? Viene por todo por Guadalajara. ¿Con posibilidad para ir construyendo carrera política? Hasta para ser gobernador. ¿A poco nos hablan? Yo pensaría, la verdad, no, pero yo, a ver, no. Yo consideraría que quienes están ahorita encabezando los partidos metropolitanos, el llamado Bloque Oriente, y bueno, en particular a Laura Imelda Pérez, me parece que es un perfil que va a estar creciendo. Sí, ciertamente, sí, es un perfil alto el de Laura Imelda, pero el que ha hecho un trabajo muy consistente es Sergio Chávez. La verdad, digo, tratando de revisar. Y es el primero que llegó. ¿Y quién? Con la pena, pero yo me refiero a Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva, por posibilidad para... Es el candidato, es el perfil indicado para Guadalajara y es... Yo no sé hasta qué tamaño son las... Pero yo no sé, a ver, qué hacen estos seis años. A ver, en efecto, lo que se dice es que se sumará al gabinete ampliado, entiendo. Pero es probable que en tres años se acabe la declaración. Pero Morena, siendo Morena y sus encuestas, van a sacar a un desconocido... No, no, no. Pero, digo, al margen muy respetable de la postura que expresa Mario, me parece que sí tenemos señales en las cuales guiarnos, y es el trabajo de los alcaldes. Ahí sí se ve. Y yo diría, creo que sí de buenos gallos, en general. Sí. Fíjense qué curioso. Todavía ni siquiera empieza el mandato de Pablo Lemón Navarro y ya estamos pensando en el 2030. Pero es que, ¿saben qué? Es muy cierto, es muy cierto. Dice, hay una frase que dice que la carrera a la continuidad o al siguiente mandato comienza a partir del que el entrante baja el brazo. ¿Directo 27? Directo. Bueno, directo 27 es el intermedio. Pero directo 30. Y sí, yo coincido en eso. Tenemos que hacer una pausa, dispensen. Sé que tenemos muchas ideas y queremos compartirlas. Manuel, Jorge, Irán, Gaby y Mario. Pero tenemos que hacer la pausa. Recuerden que pueden escucharnos también en el podcast. Ya volvemos.